¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito en 900 120 121 o en su página web arrenda.es. La electricidad y los carburantes ya se han disparado 37 euros por hora en sólo 15 días. El precio de la luz cierra la primera quincena de mes con un incremento del 45%, mientras que llenar el depósito del coche es un 25% más caro que hace un año. El gobierno se abre ahora a la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica para paliar el elevado coste de la factura, pero según los expertos eso sólo supondría un ahorro de unos 2 euros. Una buena solución sería la rebaja del IVA que quizá pueden estar estudiando, pero que de momento no se atreven a acometer. La subida del precio de la luz es una decisión del gobierno que ha multiplicado los peajes y cargos por 3,3 veces. Son peajes y cargos que son los más elevados que el propio coste de la electricidad. Se trata de una subida que afecta a 28 millones de consumidores, especialmente autónomos y familias vulnerables. Esa presión fiscal del gobierno de Sánchez provoca que los españoles paguemos la factura de luz más cara de Europa. Frente a un coste por megavatio que los alemanes pagan a 68,12 euros o los 69,09 que pagan los belgas, los españoles pagamos 78,86 euros. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué está tan cara en este momento la electricidad y también el combustible? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en España la electricidad cuando sube, sube mucho porque tenemos un mix energético muy volátil y además porque no tenemos el nivel de interconexiones que tienen otros países. Es decir, España en realidad es una isla energética y tenemos un mix en el que sea intermitentes y funcionan con un nivel de carga diferente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando vienen temporadas de mucho calor o mucho frío? Pues lo que suele ocurrir es que el precio del gas o el precio del CO2 se dispara. En el caso de estos últimos meses lo que hemos visto ha sido que el precio del CO2, que es un impuesto encubierto porque es una medida que han tomado los estados para cargar a los consumidores y a los productores por las emisiones de CO2 y por el que el Estado recauda unos 2.300 millones. Entonces, lo que ha ocurrido es simplemente, desafortunadamente, es que a un mix volátil y además con muy bajas interconexiones se le añade la subida brutal del precio del CO2, ese impuesto encubierto y además se le añade la subida de los combustibles. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que en el caso de la gasolina y de los gasóleos, además, es que han subido mucho los impuestos. Se han subido los impuestos indirectos, que ya eran muy altos. El ciudadano medio ya paga más del 50% de la factura cuando compra gasolina o gasóleo en impuestos y se han vuelto a subir. Entonces, lo que ocurre es que el Estado, cuanto más sube las materias primas o cuanto más sube el precio de la energía, más recauda. Y eso, básicamente, es una situación que hace menos competitiva nuestra economía y que, además, nos va a afectar mucho a los ciudadanos en una recuperación muy frágil. La ministra dijo el otro día que podían plantearse dejar en suspenso la aplicación del impuesto a la producción eléctrica. ¿Realmente eso serviría de algo o es mínimo? Bueno, no es pequeño. Es verdad que, como has comentado muy bien al principio, no sería suficiente para mitigar la subida del precio del CO2. Yo creo que lo que tenía que hacer, primero, esa medida no sería mala. Se ha hecho ya en el pasado, pero no es suficiente. Vamos a ver. El impuesto en España, la nuclear tiene un 60% de impuestos. La hidráulica tiene un 25% de impuestos. Sobre la generación, la transmisión y la distribución se aplican impuestos. Después se aplica el impuesto especial este y después, sobre todos ellos que ya tienen su IVA, se aplica un IVA que es de los más altos de Europa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, uno, hay que reducir el IVA, que tenemos uno de los más altos de Europa. En Portugal, por ejemplo, es alrededor del 6%. Dos, eliminar el impuesto especial, que es absolutamente innecesario y una medida total y absolutamente recaudatoria. Y, además, lo que hay que hacer es empezar a pasar algunos de los elementos de la factura eléctrica que no tienen nada que ver ni con la potencia ni con el consumo, que son medidas de cargos creados por el gobierno, de política que no tienen por qué estar en la tarifa y hay que pasarlos a los presupuestos. Todo eso está muy bien. Son, sin duda, medidas que vendrían ahora a aliviar la situación. Pero, como usted ha comentado en un principio, el gran problema que tenemos en España es que no tenemos claramente definida una política energética, ¿no? O peor todavía, que tenemos claramente definida la política energética equivocada. Es decir, tenemos una política energética que se ha trasladado a los ciudadanos como si fuese una panacea para que baje el precio de la luz y tenemos que entender que no se le puede mentir a los ciudadanos. La transición energética, como se ha diseñado, es muy cara. Ha sido y está siendo muy cara en Alemania, donde se han más que duplicado los precios de la electricidad para los consumidores finales, para los hogares y, además, está siendo muy cara en muchos otros sitios. Porque cuando tú lo que haces, cuando la política energética es eliminar energías de base, nuclear, hidráulica, etcétera, y sustituirlas por energías que son volátiles, intermitentes y que, por supuesto, necesitan de una mayor inversión en redes, distribución, etcétera, lo cual hace que el mix total sea mucho más caro. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, no es una cuestión de que no se haya hecho política energética, sino que se ha hecho demasiada política energética. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muchísimas gracias. Un saludo. Don Roberto, usted es un experto en energía. Seguramente nos sería capaz de dibujar cuál sería el mix energético adecuado para España o cuál es el problema, como nos decía don Daniel, por el que nos estamos encontrando con estas facturones que tenemos ahora. Vamos a ver, voy a tratar de ponerlo lo más claro posible y poner las cifras para que sepan ustedes de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos el precio de las subastas energéticas, que sería el precio de lo que es la energía eléctrica. Para ello, les dije el otro día, y se lo repito hoy, el sistema que se sigue es que se miden los costes marginales variables de cada uno de los sistemas productivos que tiene el país. ¿Cuál es el coste marginal variable de la energía nuclear? Cero. ¿Cuál es el coste marginal variable de la energía fotovoltaica? Cero. ¿Cuál es el coste marginal variable de la energía hidráulica? Cero. ¿Cuál es el coste marginal variable de los ciclos combinados, que son imprescindibles por toda una serie de razones, ciclos combinados de gas? El coste marginal variable es de 90 euros por megavatio hora. ¿Qué se hace entonces? Se coge el coste marginal variable más alto, en este caso concreto, de los ciclos combinados, 90 euros por megavatio hora, y se aplica a todas las energías, aunque sus costes marginales variables sean cero. Por ejemplo, la energía hidráulica, cuyo coste marginal variable es cero, se le aplica un precio de 90 euros megavatio hora. Esto se divide en dos partes. Una parte es el gas, que son 25 euros, y otra parte, y esto es absolutamente disparatado y terrible para España, el coste del CO2 emitido, que son 65 euros. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. De 90 euros, del coste de la electricidad, tenemos 25 de gas y 65, más del doble de un tema que es discutido y discutible, que diría el indigente mental Rodríguez Zapatero. Primera parte, primera parte. Segunda parte, luego vienen los impuestos. Los impuestos, señoras y señores, a la electricidad, porque luego hay otras cosas, está el coste de las redes, que se ha mencionado antes, y está la cuota de potencia. Pero, hablando de la electricidad, es decir, cuando a usted le dice, mire, yo le ofrezco a usted 1,60 euros por megavatio, o no, perdón, 0,16 euros por kilovatio hora, que son las ofertas que usted recibe. Bien, luego están los impuestos de diversa índole, que es el 60% del total, el 60% a día de hoy. Bien, hay tres impuestos diferentes. El primero, manido y conocido, 21% el IVAN, el más alto de toda Europa. Segundo impuesto, el impuesto a la producción, que este fue un impuesto que se inventó el Partido Popular. 7% a la producción, no sé por qué. Y lo más gordo de todo, que no se ha dicho, es que hay un déficit de tarifa que también se origina durante la etapa del Partido Popular, de 28.000 millones de euros. Y estos 28.000 millones de euros, la Unión Europea obliga a que, en un periodo determinado, esto se tenga que eliminar totalmente este déficit de tarifa, que es una deuda que tiene con el Gobierno, digamos, los consumidores de electricidad. Una forma posible que se discutió fue que esto pasara directamente a los presupuestos generales del Estado, lo cual era un disparate, porque entonces pagarían los que consumen electricidad y los que no la consumen. Esto tiene una lógica. Ahora bien, ¿qué se puede hacer aquí? Se ha hablado mucho del IVA del 21%, se ha hablado también del 7% del impuesto a la producción, pero no se ha hablado, o por lo menos yo no lo he oído, del tema que me parece el más sencillo de todos. Los 28.000 millones, que es la parte más gorda de todo este 60%, es el treinta y tantos por ciento, y que se podía plantear en Bruselas, decir, miren ustedes, tenemos un déficit de tarifa que tenemos que acabar cubriendo, 28.000 millones de euros, vale, pero miren ustedes, ahora no podemos, no podemos, porque al precio que se ha puesto el CO2 nos hace totalmente imposible, así que pedimos una moratoria de uno, de dos, de tres años, no me lo sé, eso habría que analizarlo, y yo no estoy ahora en ese tema, pero hay gente que lo sabe, en Red Eléctrica, por ejemplo, miren ustedes, señores de Bruselas, no podemos, no podemos pagar, seguir pagando, no podemos seguir amortizando, perdón, la palabra correcta es amortizar, no podemos seguir amortizando el déficit de tarifa, y por lo tanto, nos pedimos un año de moratoria, dos años de moratoria, que esto son cosas normales, señoras y señores, es lo que se hace entre gente civilizada, ¿por qué no han hecho esto? Pues no tengo ni la menor idea, habría que preguntárselo al psicópata de la Moncloa, y a su Rasputín de Vía Estrecha. Bueno, ahora no está disponible para que se lo pregunte. Bien, como no está disponible, sigo. Luego después tenemos la cuota de potencia, que es una canallada, porque la cuota de potencia la han puesto tan alta, y aquí, bueno, no voy a entrar en quién tiene o no tiene la culpa, pero la han puesto tan alta, que para la gente que consume muy poquito, muy poquito, muy poquito, y que apaga las luces, y que va detrás de los hijos para que apaguen las luces en todas las habitaciones, y corta la calefacción, etcétera, luego después, a fin de mes, tiene que pagar casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la cuota de potencia sigue siendo muy alta. Esto es algo que ustedes tienen que vigilar, la cuota de potencia. Probablemente no necesitan ustedes la cuota de potencia que tienen contratada, por lo tanto, bájenla todo lo que puedan. Bien, y luego el tema de las redes, que esto es un tema también del gobierno. Y este es el tema, señoras y señores, ¿se puede bajar? Se puede bajar muchísimo, y sobre todo, hay que discutir, hay que pelear a muerte, a muerte, el tema del CO2, porque lo que no tiene sentido, señoras y señores, que España, que es el país que menos contamina per cápita al lado de Alemania, por ejemplo, al lado de Austria, al lado de Holanda, al lado de Bélgica, al lado de la propia, bueno, Francia no, porque tiene el 80 o el 70% nuclear. Bueno, es que somos los que menos contaminamos y somos los que más pagamos. Esto ha sido debido a un error de gestión tremendo del pasado, que no voy a entrar ahora en él, pero esto deben tenerlo en cuenta. Por lo tanto, de forma inmediata, ¿qué pueden hacer? Lo más importante es ir a Bruselas y decir, no podemos seguir amortizando el déficit de tarifa, punto. Eso es el 31% del recibo de la luz. Y luego, hombre, si son ustedes tan amables de bajarnos del 21% al 10% que tiene Italia, por ejemplo, el IVA, pues no estaría mal. Y si luego suprimen el 7% de impuesto a la producción, pues miren, estaríamos que podría bajar la electricidad, la electricidad, no el recibo de la luz, porque el recibo de la luz lleva otros costes, pero la parte eléctrica la podríamos bajar pues casi un 40%. Señor Bermejo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, Roberto ha explicado muy bien en qué consiste el precio de la luz y por qué tenemos estos costes. Pero usted le ha preguntado a Daniel por qué ahora ha subido tanto la luz. Correcto. Y el tema es, como ha dicho Roberto, por qué no se ha subido ese margen marginal variable tanto ahora. ¿Por qué eso ahora es lo que nos está pesando? Que no solo en España, que esto está ocurriendo en todos los países del mundo. Lo que pasa es que los que somos más energéticamente dependientes sufrimos más. Porque hay una explosión de la demanda. O sea, ahora mismo hay una explosión de la demanda. Y eso va paralelo a una explosión de demanda de energía. Claro, fíjese usted que hace 14 meses el crudo de Texas estaba cotizando negativo. Por lo tanto, ahora hay muchos que se están aprovechando de todo eso que han acumulado ahí. Hay muchas reservas que se están tirando, hay mucha demanda y se está poniendo el precio de la materia prima en este caso muy alta. Estados Unidos, por ejemplo, el otro día lo hablábamos, está en el 5% de inflación. Pero es que el principal causante es el coste de la energía, que se ha disparado un 25% en Estados Unidos. Aquí casi el 50%, pero es que allí es el 25%. Y ellos ya son energéticamente independientes, desde que pusieron en marcha el fracking. Por lo tanto, ¿por qué está subiendo? Porque la economía está tirando mucho. Ahora mismo la demanda supera a la oferta con crece y eso se tendrá que equilibrar. Ahora, vamos a lo que dice Roberto, que lleva razón, porque en España pagamos cosas que no deberíamos pagar. Por ejemplo, los impuestos, hombre, es que el propio IVA que nos están poniendo del 21%, que es el 21%, para un bien de primera necesidad, es que nos lo están aplicando después de haber aplicado todo lo demás. Con lo cual, es un impuesto sobre impuesto. Exacto. Es que esto, esto, esto no lo van diciendo por ahí estos de la OCU, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que te casquen el IVA después de haber acumulado ya los impuestos previos? Impuestos sobre impuestos y encima te casquen el 21%. Esto se llama atraco a mano armada. Esto es más propio de salteadores de caminos, más que de políticos, son salteadores de caminos. Déficit de tarifa. Bueno, vamos a ver. Esa amortización que se supone que nosotros le tenemos que pagar al Estado por el esfuerzo que ha hecho por nosotros, bueno, las amortizaciones, y le hablo desde el ámbito empresarial, también se compensan con créditos tecnológicos, o sea, si se supone que ahora vamos a recibir la friolera de 69.000 millones de euros de transferencias y tenemos acceso a otros 70.000 millones de préstamos, es que no podemos compensar con esos fondos inversiones para cargarnos esas amortizaciones pendientes con el Estado, que es que no hace falta cargarlo a los presupuestos del Estado, es que podemos destinar fondos del New Generation a proyectos que sirvan para amortizar ese déficit de tarifa. Eso podemos hacerlo, el Gobierno si quiere puede hacerlo y entonces nos bajaría a todos el recibo de la luz. Por lo tanto, impuestos, crédito tecnológico y luego la clave, ¿cómo somos más energéticamente independientes? Pues hombre, está claro, es que España está en una posición privilegiada en el mundo. O sea, ya que cometimos el error de dejar la energía nuclear que es la más barata y la más limpia, coño, pues vamos a sembrar esto de energía, ¿cómo le llamamos? Verde. Si es que España es un vergel para montar aquí infraestructuras eólicas y fotovoltaicas y ganar y además exportar energía a toda Europa y a África de donde haga falta y eso, joder, si es que estamos en un sitio privilegiado, pero eso necesita proyectos a largo plazo. Bueno, pues vamos a utilizar también esos fondos para ser energéticamente independientes o no podemos hacer eso porque ahora el coste del megavatio ahora en esas tecnologías es que ya no es lo que hace... Está en el... ¿Cómo se llama? La fotovoltaica que es la más baja. está incluso por debajo del ciclo combinado, pero es que no funciona así el tema. No funciona así. Mira, aun suponiendo, aun suponiendo, imagínate, imagínate que sembramos España de energía fotovoltaica. Es una potencia virtual, no una potencia real. No, 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 es una potencia real, es una potencia real cuando hace sol. Por la noche no, pero por la noche se consume menos también. Pero ve, y lo tienes más bajo. Es que siempre, siempre, siempre vas a necesitar los ciclos combinados de gas para compensar los valles y para compensar los días que llueve y no hay sol o los días que no hay. Por lo tanto, los ciclos combinados están ahí. Que me da igual que sean 8 que 80, que en el sistema de cálculo da igual. Tú, te lo repito, se lo repito a ustedes, lo que se hace es que se colocan en función de los costes variables marginales las energías de más cara a más barata o de más barata a más cara. Siempre estará ahí, siempre, porque es necesario, con independencia de que se construya más o menos energía verde, siempre, siempre tendremos los ciclos combinados de gas. Otra cosa diferente, querido Juan Carlos, es a nivel personal, a nivel individual, a nivel de una fábrica, a nivel de una casa aislada o a nivel de una comunidad de vecinos. Si ustedes, en una casa, en una comunidad de vecinos, ponen ponen placas solares, placas solares, placas solares, quiero decir, fotovoltaicas, no los serpentines famosos para calentar agua, no, fotovoltaicas, ustedes se pueden ahorrar una pasta en electricidad. Esto fue lo que, bueno, lo que Mariano Rajoy iba por un adjetivo, le quiso, porque le presionaron las eléctricas, poner un impuesto al sol y lo prohibió el tío, hay que jorobarse, prohibió que los particulares pudieran poner eso, es decir, o mejor dicho, puso un impuesto tal que no se podían poner. Pero ahora lo pueden hacer ustedes, pero a nivel nacional no es así. El problema mayor, de todas maneras, está en el CO2, porque dices, es que el petróleo, digamos, la energía está subiendo, bien, está subiendo, pero el problema no es ahora mismo la energía, porque la energía son 25 de 90, estamos hablando de 65, y lo que no puede ser, porque es una estafa y una negociación que hizo España desastrosa, desastrosa totalmente, en el final de la época de Aznar, aceptamos unas reglas de juego europeas que obligan a España, que es el país que menos contamina per cápita en relación a Dinamarca, en relación a Alemania, en relación a Bélgica, en relación a Holanda, en relación a Italia, a pagar los que más, a pagar 65 euros por el CO2, eh, les quiero decir que, por ejemplo, los países asiáticos no pagan nada, es decir, si España fuera un país asiático, la India, o tal, que son países Japón, China, y tal, no pagan nada por el CO2, y se pasan por el forro, eh, el tema del clima. Si no es el país que más contamina del mundo. Don César. Yo, bueno, pues escuchando muchas cosas también por ampliar, en cuanto al coste de la luz, el tema del IVA, y este gobierno que tanto dice que no iba a subir los impuestos a las clases medias, y que, eh, que solo iban a pagar más impuestos los ricos, estas mandangas que siempre dice la izquierda, pues es que resulta que en Suiza, con un salario medio de 81.000 euros, pagan un 8% de IVA en la luz, tanto que dice el gobierno que no hay margen para bajar el IVA, pues en Suiza está al 8%, en Alemania con 52.000 euros de salario medio se paga un 19% de IVA, en Reino Unido con 46.000 euros de salario medio se paga un 5% de IVA, en Italia con un salario medio de 30.000 euros, en cifra redonda, se paga un 10% de IVA, y en España con 26.900 euros de salario medio que hay en España pagamos un 21% de IVA, por tanto, si los suizos que tienen 81.000 euros de renta media pagan un 8% de IVA, allí sí que los ricos pagan menos, es curioso, allí sí, aquí en España no, aquí los currantes estamos fritos a impuestos ya, pero bueno, como dijo Carmen Calvo, el temazo no es el precio de la luz sino quien pone la lavadora, como todo el mundo sabe, ¿verdad? En cualquier caso están preocupados más porque el sexo de quien pone la lavadora que no el precio de la luz al que cuesta hacer ese lavado, como todo el mundo sabe. Pero en cualquier caso, apostar por las renovables es el único problema que le veo, es cierto que los costes han bajado conforme hace 10 años, pero don Roberto creo que lo apuntaba, las renovables no pueden producir electricidad a demanda porque el sol luce cuando luce y el viento lo hay cuando lo hay. Cuando se instala un campo de molinillos, por así decirlo, de aerogeneradores, por decirlo más técnica y puntamente, pero los molinillos, para entendernos, ¿qué ocurre? La zona donde se va a instalar ese parque eólico, esos molinillos, se acota, se estudian las corrientes de aire durante un periodo de tiempo para saber qué volumen de aire hay, durante cuántas horas, en qué grados sopla esas corrientes de aire mayoritariamente, para luego saber, primero, si es rentable poner allí aerogeneradores o no, saber cuántos se pueden poner en función del caudal de aire medio, medido durante todo el periodo analizado, y por último, la orientación de esos molinos. Pero aunque se hacen esas estimaciones o se hacen esos estudios, no hay garantía de que a futuro vaya a haber esas mismas corrientes de aire, por tanto, cuando se instala siempre un campo de aerogeneradores, la potencia que te dicen que tiene ese campo en realidad es virtual, nunca, no hay garantía de que se vuelva a alcanzar esa potencia, la diferencia, como decía don Roberto, de las centrales de ciclo combinado, donde esa central, mientras tenga gas o carbón, si es que aún queda alguna que queme carbón, porque para eso se llaman de ciclo combinado, pues no queda ninguna, gracias por la actualización, estaba yo desactualizado, pero bueno, en cualquier caso, el gas se puede quemar lo necesario para producir esa energía eléctrica. Otra de las distorsiones que tiene el sistema eléctrico español, y si eso ya no es así, estoy desactualizado, pues don Roberto me lo corrige, es que al sistema de distribución de la electricidad tiene preferencia de volcado las renovables en detrimento de otras fuentes que podrían estar volcando, como las nucleares o como la hidráulica y cuando las renovables están volcando mucho a esas otras fuentes de producción se les ordena parar y eso tiene unos costes porque esas centrales no pueden estar... Perdón, las nucleares no se pueden parar, las nucleares ordenan 8000 horas y no se pueden parar, es decir, el problema es que ahora hay tres funcionando nada más porque las otras tres o cuatro están en reparación, pero las nucleares no se pueden parar. Pues entonces sería solamente la hidráulica, entonces era solamente la hidráulica, que en muchas ocasiones había presas que tenían agua suficiente y no se les dejaba volcar para que las turbinas generasen, entonces no lo he recordado yo, pido disculpas por ello, pero en cualquier caso es que una cosa que es básica es que el coste de la luz es un criterio fundamental de localización industrial y en tanto no abarretemos al máximo posible la luz eliminando todo coste innecesario estamos perdiendo la atracción de producción industrial en España, tanto que braman algunos porque Alcoa se fue de Galicia, pues el factor productivo más caro para la fundición de aluminio, sobre todo cuando es aluminio de reciclaje y no de primera obtención de primera transformación de aluminio que proviene de extracción mineral es precisamente la luz. Pues la factura de la luz es una cosa que nos preocupa a todos los españoles, veremos la de este mes cómo nos llega y llenar el depósito del coche también y sin embargo lo que más le preocupa a nuestro gobierno no es la factura de la luz o arreglar este tema de la energía sino los famosos indultos. El próximo lunes en un gran acto en el Liceo de Barcelona Pedro Sánchez anunciará y justificará estos indultos y muy probablemente sea el martes cuando el Consejo de Ministros los apruebe. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta El collar de Isabel la católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Coláceo Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Coláceo Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es Pedro Sánchez anunciará los indultos a los sediciosos el próximo lunes en un acto en el Liceo de Barcelona y el Consejo de Ministros los aprobará seguramente el martes. El presidente del gobierno está recabando apoyos para su medida de gracia apoyos como los que encontró ayer en el vicepresidente del Círculo de Economía Jordi Wall que pidió al presidente del PP que apoye a los indultos como un inicio de diálogo real. Pablo Casado sin embargo aseguró que el nacionalismo es insaciable y que además Pedro Sánchez no los impulsa por convicción sino para mantenerse en el poder. Les diré que lo peor de todo es que ni siquiera veo convicción en quien propone esto. Lo que veo es una estrategia para permanecer más tiempo en el poder. Y el presidente de la COE Antonio Garamendi desató la polémica cuando ayer en una entrevista aseguró que si los indultos sirven para normalizar la situación pues bienvenidos sean. Ante el revuelo provocado tuvo que matizar sus palabras diciendo que eso era solo el titular de una entrevista de media hora y se vio obligado a puntualizar que más allá de opiniones personales él representa a una organización de empresarios que apuesta por la legalidad y la unidad de España. En este caso nosotros los empresarios lo que pedimos siempre es estabilidad política la queremos y eso es lo que he planteado insisto pero el término que si hay normalización si volvemos a la normalidad creo que ha sido la frase normalidad entiendo la palabra es estado derecho respeto a la constitución porque además me vais a perdonar pero yo represento a una organización que entre otras cosas defiende la unidad de España y la constitución española es decir que es el marco donde está la democracia y donde todos nos movemos y también la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en la sesión de investidura de hoy se ha referido a los indultos denunciando que otorgarlos genera impunidad entre quienes cometen los delitos Pues no le falta razón pero bueno el tema de los indultos como les decimos ha provocado grandes reacciones en contra incluso ese informe en contra del propio Tribunal Supremo pero el presidente del gobierno está decidido a concederlos Don César ¿Cómo lo ve usted? Pues que aquí el gobierno y los partidarios de este despropósito argumentan en fin como buenamente pueden algo que no tiene ningún pase yo he escuchado por ejemplo esta mañana en el debate de investidura de la asamblea de Madrid que se ha hablado también de este tema a la portavoz socialista decir que que tiene el apoyo de la conferencia bueno de los obispos catalanes mejor dicho de la patronal pero vamos a ver y que más da que esos sectores apoyen eso por unos intereses que va a ir usted a saber cuáles son y que además ese apoyo implícito no significa nada lo mollar que es el tribunal supremo ya ha dicho que no procede de la concesión de ese indulto que yo creo que tendrá mucha más autoridad en la materia para ver si un indulto procede o no procede de concederlo digo yo el tribunal supremo que los obispos catalanes con el debido respeto por cierto o la patronal también con el debido respeto por cierto digo yo porque quien más sabe de si procede o no indultar a delincuentes será el propio tribunal que por cierto los condenó yo creo que ese es el ese argumento creo que ese es el el primero ahora que el gobierno de Sánchez va buscando apoyos en entidades que luego le quiere dar valor que eso lo apoyen pero por otra parte y que tiene que opinar la COE frente a a estos indultos no es su función en todo caso la COE lo que debería por ejemplo es denunciar todos los ataques a los pocos empresarios aún que quieren poner sus rótulos de sus comercios en español y son acosados atacados y hasta multados por la Generalidad de Cataluña la COE debería o Fomento del Trabajo la patronal catalana debería preocuparse por eso porque están atacando a su propia gente por un tema ideológico o todas las trabas para el emprendimiento económico que hay en Cataluña impuestas por el nazi o analismo eso es lo que en mi opinión debería preocuparse la patronal de Fomento del Trabajo de Cataluña o la propia COE eso de esa inflexibilidad absoluta esa rigidez absoluta que hay en Cataluña donde no se puede abrir comercios de grandes superficies o donde no hay una cosa que en Madrid ya nadie puede discutir como es la libertad de horarios comerciales y que un señor o señora que tiene un comercio o comercia por cierto abra o cierre cuando quiera algo que aquí nos parece tan natural y tan normal pues en otras partes de España aún están viviendo en épocas propias del siglo XIX en lo que a horarios comerciales se refiere y más aún cuando en toda Cataluña a las 12 de la noche se puede comprar en Amazon o un domingo se puede comprar en Amazon pero no puedes bajar a la tienda de al lado de tu casa si así lo quieres a comprar porque está cerrada con lo cual indirectamente lo que está haciendo la Generalidad de Cataluña con esa bisoñez en cuanto a las medidas es prohibir o dificultar el progreso de la propia Cataluña no esas son las cosas en mi opinión que debía preocuparse la COE o Fomento del Trabajo la patronal catalana y no en apoyar al gobierno en una cuestión que no es de su ámbito de competencia además y que seguramente digo yo me barrunto que obtendrán algunas concesiones a cambio de ese apoyo pero por otra parte teniendo en cuenta que las amenazas de la reforma laboral que quiere perpetrar la señora Díaz donde se quiere cambiar el contrato por obra y el contrato temporal y obligar a todas las empresas a contratar bajo la modalidad de fijo discontinuo pues digo yo que la COE debería preocuparse por ese tipo de cosas que eso sí que es un negociado y no por prestar apoyos o por prestar socorro o intentar dar apoyo moral al gobierno cuando el gobierno lo único que pretende es perdonar los delitos a sus socios delincuentes para poder seguir en el gobierno no hay más Roberto es que joder este hombre no sé me está mirando raro le pone nervioso tener a a Pedro Sánchez soplándole en la nuca bueno vamos a ver Egaramendi vamos a ver Egaramendi dice Egaramendi dice es que es que nosotros yo represento a los empresarios dice vamos a ver tú tú que narices vas a representar a los empresarios vamos a ver si tú ni tú ni tus secuaces jamás habéis venido a mi empresa a decirme ¿qué hacéis? ¿qué valor dais? ¿en qué podéis ayudarnos? no sé si es que se vispa algo para negociar con los políticos de turno en nuestro nombre sin preguntarnos mira Egaramendi tú no representas a nada y te voy a decir más y lo ha sacado César a colación mira ¿quién narices eres tú para decir que los contratos temporales que hay ahora mismo en España no son una auténtica basura? que lo son que lo son y te lo dice un empresario y te voy a decir una cosa mira los contratos temporales están justificados para un plazo de seis meses o con una prórroga de hasta un año pero si no pedazo de Garamendi lo que tenemos que hacer los empresarios es hacer contratos indefinidos a la gente y si por nuestra casuística de empresa tenemos que paralizar nuestra actividad entonces se hacen contratos indefinidos discontinuos que esos también están en la ley y él como así protegemos a los trabajadores ¿cómo narice un trabajador va a invertir en su vida personal en una hipoteca en una casa en comprar cosas y no puede demostrarle a sus acreedores una estabilidad laboral con un contrato temporal que ese tú quieres mantener miserable pero luego has dicho otra cosa los empresarios queremos estabilidad ¿cómo que estabilidad? estabilidad política ¿cómo que estabilidad política? los empresarios no queremos estabilidad política lo que queremos es que esto hay un libre mercado de verdad no oligopolios como los que tú defiendes macho y que no denuncias ni protestas ni negocias para que eso desaparezca y queremos que haya democracia real en España para libre circulación de personas y mercancía que no haya 17 reinos de taifas burocráticos eso no lo queremos ¿tú defiendes que eso ocurra? no defiendes no tú vas solamente a recibir las subvenciones de esas taifas 600.000 de la CEIM de aquí en Madrid si no recuerdo mal y sobre el tema de los indultos pues vamos a ver yo ya le he dicho don Javier que solo encuentro una explicación para que este hombre que me mira así dé este paso y es que sabe que en Europa que en Estrasburgo vamos a tener una sentencia no del todo favorable y se quiere adelantar a esa situación y esto queramos o no como somos un país de complejaos porque ya nos pasó con otras sentencias que nos han que nos han dado allí en Estrasburgo y que al final hemos tragado porque aquí deberíamos ser soberanos y esas cosas yo creo que este personaje tiene información privilegiada y se quiere adelantar a eso y también le digo una cosa yo no quiero que los indulten no quiero que indulten a nadie no a esto solo a los a los 10.000 o 15.000 no sé cuántos que llevamos indultados en democracia no, no quiero pero mire prefiero juzgar a hechos consumados estoy seguro de que esto no va a servir para nada estoy 99,9% seguro pero mire don Javier si diera la puñetera casualidad que no lo creo que los indultos estos sirven para que los independentistas dejen de ser independentistas sean nacionalistas y todos rememos la misma dirección en España aunque tengamos ideologías distintas mire que quiero que le diga habrá merecido la pena pero yo pero usted sabe positivamente que eso no va a ocurrir estoy 99,99% seguro porque eso es lo que está diciendo Sánchez ese es el argumento del gobierno y eso es lo que ha venido a decir Garamendi si valen para algo no, no es que no van a valer para nada los extorsionadores cuando han cobrado el primer pago de la extorsión a continuación piden un segundo pago y luego un tercero sí, sí eso lo tenemos claro y además lamentablemente tenemos un presidente que no es creíble ha mentido muchas veces y bueno y esto pues parece otra de sus mentiras después de los indultos veremos la mesa de diálogo en la que veremos a Pedro Sánchez sentado al lado de Oriol Junqueras después veremos cómo se sigue avanzando hacia un referéndum de autodeterminación por cierto que Isabel sacó el tema del rey déjame un minuto solo que eso también ha traído mucho que hablar y yo le digo una cosa ¿por qué narices en nuestra constitución tiene que firmar las leyes los decretos una persona que no las hace que no tiene responsabilidad sobre ellas y que puede no compartirlas y que no puede o sea ¿qué necesidad hay de eso? o sea insisto es que que ni elegirla ni ejecuta o sea pues que la firmen los que tienen poder para ello ¿no? bueno ¿por qué narices tenemos que poner al rey a firmar estas cosas? es una cuestión de representación y como tal entendemos que el rey se ve obligado constitucionalmente a tener que firmar y nada tiene que ver el caso de Balduino cuando renunció al trono durante unas horas para no sancionar la ley del aborto en lo de México nada tiene que ver eso está en el título segundo de la constitución española cuando dice su majestad cerrey sanciona y promulga las leyes entonces cambiar cualquier aspecto relativo una sola coma relativo al título primero o al título segundo de la constitución requiere procedimientos muy tasados mayorías ultra cualificadas disolución de cortes ratificación de esa reforma por parte de las nuevas cortes y referéndum vinculante y obligatorio con lo cual mejor no entramos en ese jardín el caso es que él está obligado a sancionar las leyes y punto no hay más sí evidentemente eso está en nuestra constitución pero con el tema de los contratos que decías tú antes querido Juan Carlos con el tema de los contratos temporales o con el tema de los contratos por obra y servicio habrá en esto habrá hay de todo como en botica entiendo yo habrá empresas y empresarios que apuesten indebidamente o que usen indebidamente ese modelo cuando podrían contratar bajo otras modalidades pero no es menos cierto que hay muchas tipologías de empresas que sí que necesitan el modelo de contratación temporal o el contrato por obra y servicio la patronal de la construcción por ejemplo ya emitió un comunicado cuando se hizo público este intento de reforma donde dijo que hay muchas empresas que cómo mantener fijos discontinuos cuando no tienen nuevas contratadas o cuando tienen obras de diferentes tipologías donde se requieren diferentes perfiles de profesionales de albañería o de fontanería o de electricidad para las especificidades de las obras que están realizando o cuando ahora construyen una piscina que era el ejemplo que ellos ponían ahora a lo mejor construyen una casa ni familia con piscina y mañana solamente tiene que construir una pista de tenis y que entonces el perfil profesional cambia bastante igual que cambian los materiales de construcción porque igual que todo el mundo entiende que no es lo mismo hacer una pista de tenis que una piscina pues los profesionales que intervienen también a veces son muy distintos y que por tanto en función de los contratos que tengan para construir diferentes tipos de infraestructuras no les vale el modelo de fijo discontinuo o los profesionales Asaja la Asociación de Agricultura ya dijo que la recolección de las cosechas por ejemplo que es cuando más personal temporal se requiere que no todas las cosechas se recogen a la misma altura del año por incidencia climatológica rendimiento de la tierra rendimiento de la simiente implantada en cada cultivo por ejemplo o porque hay veces que hay que adelantar la cosecha la recolección porque se prevé que van a venir unas condiciones meteorológicas que van a dañar el fruto como es el caso de la vid cuando se va a recolectar y hay previsión de que puede haber detenidos fenómenos meteorológicos se adelanta la recogida de la uva para que no se estropee por ejemplo es decir que cuando tú impones ese modelo de rigidez a macha martillo que quiere imponer la señora Díaz bajo el buenismo de acabar con la temporalidad en el trabajo es que hay otras fórmulas porque lo que sí que está demostrado es que la libertad de actuación entre las partes es lo que más beneficia esto se ve muy bien por ejemplo cuando se intentó aplicar la ideología progre absurda para acabar con el perfil profesional de las azafatas de la fórmula 1 pues hubo muchísimas de ellas que dijeron oiga es que yo me estoy pagando la carrera con esto y en los congresos por ejemplo claro y en los congresos azafatas y azafatos por cierto y en los congresos de eventos que hay empresas de eventos que contratan personal auxiliar para atención de los asistentes pues evidentemente es que esas empresas a lo mejor mañana tienen un congreso pero pasado no entonces ese modelo de fijo discontinuo opinión fijo nunca mejor dicho para todo tipo de empresas en todo tipo de circunstancias es absurdo si queremos fomentar la estabilidad en el trabajo a lo mejor se podrían plantear otras medidas mucho más razonables por ejemplo bajar las cotizaciones sociales para fomentar el mantenimiento del empleo o por ejemplo hacer una rebaja fiscal para fomentar el consumo en determinados sectores económicos y que eso aumente la demanda y por tanto la necesidad de puestos de trabajo no sé se pueden tomar otro tipo de medidas pero esta ideología cerril de prohibir que una empresa contrate en función de la evolución de las ventas que va teniendo cuando su actividad económica es estacional como el turismo ni te cuento eso a lo único que nos lleva es acabar en el extremo más grave a lo único que nos lleva es acabar pues en la pobreza y la miseria bueno yo ya estoy perdido ¿por qué está usted perdido? porque no sé si esto va de contratos o de indultos y vamos de indultos va de indultos pero como los indultos pasaban por el señor Garamendi hemos acabado hablando de contratos que debería preocuparse por eso el señor Garamendi más que por apoyar si debería preocuparse de los contratos no de los indultos bueno vamos a ver lo primero no es querido Juan Car que el 99,9% es que no vamos la organización criminal que dio el golpe lo ha dicho muy claramente que va a seguir con ello dice no van a servir para nada hombre coño claro que van a servir van a servir para que el sátrapa de la Moncloa continúe no sé cuánto tiempo siguiendo dando toda otra serie de concepciones y traicionando a España y a los españoles que para eso tiene a Iván Redondo que es el amañador del anti España este enemigo de España bien dicho esto dicho esto la élite catalana dicen dice el país fíjense lo que dice el país señoras y señores el periódico junto con la SER bueno el grupo Prisa que más dacho ha hecho a la democracia a la convivencia y a los españoles de todos los medios que mira que hay medios que han hecho daño como la sexta pero desde luego bueno pero que ha dicho que ha dicho dice dice califica a esta panda del círculo de economía el ágora por excelencia de la sociedad civil de Barcelona vamos a ver señoras y señores señores del país esto ni es un ágora por excelencia ni nada son una panda de golfos peseteros que venderían a su propia madre por un puñado de euros y así se lo explicaron con lenguaje más fino del que yo voy a emplear ahora así se lo explicaron al sátrapa Sánchez porque lo que le dijeron es decir paga y calla pedazo de paleto esto es lo que le dijeron luego el tal Wal que este es el jefe de los golfos un discurso absolutamente insultante hacia el PP en donde afortunadamente y lo mismo que digo una cosa digo otra el señor Casado tuvo la dignidad de ponerle firmes a este auténtico miserable porque fue un auténtico miserable el ataque que hizo este canalla que es un separatista y lo único que quiere es dinero y este está dispuesto a dárselo a la élite catalana dice esta panda de golfos bien luego los obispos catalanes que nos hemos olvidado de ellos pero esto os manda muchísimo como no les da vergüenza señores obispos como no les da vergüenza el apoyar a los separatistas cuando Luis Companis un genocida que fue fusilado por genocida y cuyo juicio debería llevarse al tribunal de la Haya porque verdaderamente lo volverían a condenar por genocidio ¿por qué digo esto? este señor en el libro que les recomiendo a ustedes vivamente de Julián Zugazagoitia por si no saben ustedes quién era Julián Zugazagoitia fue periodista era el director del periódico del socialista el periódico más importante de los socialistas y luego fue ministro durante la república por el gobierno socialista escribió un libro que se titulaba Guerra y vicisitudes de los españoles y en él cuenta Zugazagoitia como hablando con este miserable canalla asesino de Companis que se estaba comiendo un bocadillo se reía con el bocadillo en la boca y dice juras y frailes y dice de esos ya no hay ninguno en Cataluña los hemos liquidado a todos le dijo a Zugazagoitia y ahora resulta que los obispos catalanes a los que asesinaron los separatistas bueno y los anarquistas pero los separatistas siendo Companis porque era el que realmente daba el placer porque si él hubiera corrido no hubiera sucedido eso y ahora apoyan ustedes a los asesinos de los curas, frailes y monjas de Cataluña no tienen ustedes vergüenza no me extraña que estén perdiendo a ríos la cantidad de gente que pasa por las iglesias catalanas bien y dicho lo de los indultos el tema ¿hay más cosas que decir? hombre vamos a ver dicho lo de los indultos ¿qué más hay que decir? no, no sigo con los indultos no, no ya ha dicho lo de los indultos no venga va aproveche el minuto que nos queda más no pues mira su majestad el rey constitucionalmente los constitucionalistas dicen que está obligado la gente la gente eso no se lo traga porque eso perdón la gente no se lo traga porque ahora no es verdad no es verdad lo dice la constitución porque tú lo has dicho el rey balduino que era una persona de principios perdóname era una persona de principios con otra ley distinta no con una ley distinta no don Roberto basta se nos acabó el tiempo y el rey balduino no se somete a la constitución española era el rey de los belgas no de los españoles en España el rey no puede hacerlo puesto que la constitución lo deja bien claro no engañe a la gente no engañe a la gente y no lo hizo no engañe a la gente el rey Felipe no puede acogerse al mismo caso del rey balduino son cosas distintas bueno eso eso y eso es simplemente la verdad dígalo agamenón por su porquero el rey gaudino abdicó abdicó 24 horas correcto y luego volvió a ser rey así aquí usted como le haga abdicar al rey ya le dio la corona señores se terminó señores ya está se ha terminado el tiempo yo le agradezco que quiera animar el cotarro cuando estamos ya al final pero ya no es tiempo de todos modos don Roberto Centeno muchas gracias por habernos acompañado gracias César Sinde por estar con nosotros muchas carlas Juan Carlos Bermejo y efectivamente ahora les dejamos con la película esta noche el tren un drama romántico protagonizado por Jean-Louis Trintignan y Roby Schneider que nos traslada a la facia de 1940 cuando es ocupada por los nazis resulta que Julián tiene que abandonar la zona ocupada lo hace con su mujer embarazada y su hija adolescente pero por circunstancias del destino tiene que viajar en trenes diferentes que van al mismo destino el caso es que en el tren en el que él viaja conocerá a Anna Kaufmann una alemana de origen judío ambos acaban enamorándose pero saben que su amor terminará cuando llegue a destino y poco más les voy a contar salvo que al final del destino él se reúne con su mujer pero se reencontrará con Anna cuando la Gestapo le reclame para que la identifique porque la han detenido peliculón no se lo pierdan y ya saben que pasen ustedes un muy buen fin de semana que nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 contergurio en nuestra comida